Con el patrocinio de CajaCopy, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energía Solares Windows y Urbanización Bioolímpica, presenta Versión Libre. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Versión Libre. He invitado a Carlos Peña Torres, exnotario, exdirigente deportivo, exdirector de Indeporte, en fin, hombre que es muy conocido en la ciudad de Barranquilla y en el departamento del Atlántico, también en Sabana Larga, para que nos cuente, porque es un sobreviviente del dolor. De tres etapas de su vida nos va a hablar de la segunda y la tercera. La segunda empieza en el 2010, su hija y sus hijos. Carlos, buenas noches. Buenas noches, José, gracias por la oportunidad de estar acá en tu set en Versión Libre, porque creo que con mi testimonio va a servir para edificar muchas vidas y personas también que, de pronto, por menos cosas de las que a mí me han pasado, no han podido superar ese dolor. Carlos, hay algo interesante. Tiene una hija que es abogada, que vive en Barranquilla. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué fue hacer a Bogotá? ¿Qué fue hacer a Bogotá? Se llamaba Tulia Margarita Peña Verdugo. Ella era una profesional exitosa aquí en Barranquilla. Fue a Bogotá a una selección de abogados y una transnacional alemana le dio la oportunidad de trabajar allá. Escaló muy rápidamente posiciones hasta llegar a ser la directora del departamento jurídico de esa empresa. Ahí comenzó una vida exitosa. ¿Cuántos años se fue a Bogotá? Ella duró unos cinco años. Se fue como a los 30, 31 años. Y a los 33, 34 ya era la directora del departamento jurídico. ¿Usted estaba orgulloso de ella? Total. Un padre supremamente orgulloso porque ir a Bogotá y triunfar en Bogotá no es fácil. José, mira, allá es otro país. La gente habla distinto, come distinto, mira distinto. Y a nosotros nos tienen porque somos costeños un poco estigmatizados. Pero mi hija rompió todos esos esquemas y fue una gran profesional y que la empresa también esa con la cual ella trabaja también fue muy generosa con ella en toda la etapa que ella estuvo al frente del departamento jurídico de la empresa. Bueno, entonces ella era una abogada exitosa, tenía que viajar a distintos lugares del país. Pues su actividad se lo exigía. Además visitaba alguna finca y además también tenía una actividad ganadera. Sí, ella compró una finca allá en La Vega, Cundinamarca. Tenía su casa, su carro. Y un día estando en la finca justamente, un sereno de esos que son normales en la sabana, se sintió un poco indispuesta. El esposo le dio unas pasticas, se fueron para Bogotá. El día siguiente amaneció mal. La llevaron a una clínica y en esa clínica le dieron una atención como se la dan a todos los mundos que va con su VPS. Siéntese ahí, espere al médico, que está el médico hablando. El médico dijo que le pusiéramos mientras tanto una destroza. Tómese estas pasticas y la mandaron para la casa. El día siguiente amaneció peor. Pero ella no quería ir a ninguna clínica. Razón por la cual yo tuve que insistirle desde Barranquilla que por favor guarda otra clínica y que ya yo me iba para Bogotá para estar con ella. Fue así como accedió. La enviaron a otra clínica. Pero cuando llega a esa otra clínica, su estado es tan lamentable que ella pasa directamente a cuidados intensivos. De urgencia a cuidados intensivos. A cuidados intensivos. Y allá en cuidados intensivos trataron de medio reanimarla porque ya comenzaron a ella a presentar unos paros cardíacos sucesivos. Y después cuando quisieron llevarla a la sala de cirugía. Ya usted estaba en Bogotá. No había llegado. Eso fue tan rápido. No había llegado. Y entonces cuando quisieron hacerle la cirugía exploratoria, mi hija murió. El dictamen medio. ¿No alcanzó a llegar usted? No, no alcanzé a llegar. No alcanzé a llegar. Y entonces yo lo que hice fue que le dije al presidente de la compañía que me la trajeran. Y ahí mismo la llevaron a la capilla de la Policía Nacional. La embalaron. Metieron un avión. Me la trajeron. Al día siguiente le hicimos la exequia acá. Eso fue muy rápido. Tan rápido fue que yo decidí que como los compañeros de oficina, los otros funcionarios de la compañía, familiares y amigos no tuvieron tiempo ni de enterarse. Yo programé una eucaristía. Bueno, ella fallece. Le dice. ¿Quién le informa a usted? Le informa. Que haya fallecido. ¿Quién me informa? Sí, no. Yo estaba en contacto permanente. A mí me informa el esposo y la hija, que ya era una niña grande y todas estas cosas. Y mi hija menor, que estaba ahí con ella, también. Ella era la que me estaba constantemente. ¿Qué impacto tan fuerte? No, eso es lo más doloroso del mundo. No hay cosas más dolorosas en el mundo que la muerte de un hijo. Bueno, ¿y la trae a Sabana Larga? La trae a Sabana Larga y ahí hacemos las exequias. Y yo determino hacer una eucaristía después. Eso ocurrió en el 2010. ¿En qué mes? Julio. Julio 24. Junio 24. Junio 24 del domingo. Fallece Tulia. Fallece Tulia. Al mes, julio 24 o julio 23, Carlos diseña un plan familiar. Los que no tengan tanta prisa para trabajar se van por carretera y los que estén ocupados se van por avión. Se divide. ¿Quiénes se van por carretera y quiénes se van por avión? Bueno, por carretera se fueron mi hija, otra hija mía, la menor, Adriana Isabel Peña Verdugo, estudiante de Derecho. José Carlos Peña Verdugo, estudiante de Derecho y además de eso era músico, compositor, todas estas cosas. Tenía su conjunto. En la parte delantera del vehículo de copiloto iba el esposo de mi hija, Alejandro Lacutir Echeverría. Se había casado hacía ocho meses con mi hija, Jessica, que viajaba conmigo al día siguiente. Muchacho administrador de empresas, ganadero. Y en el volante iba un joven de 23 años, Manuel Tapia, recién graduado de... Dos hijos y tres yernos. Dos hijos y dos yernos. Iban en el vehículo a la eucaristía de mi hija que había muerto hacía 28 días. ¿Iba conduciendo un gozo? El joven Tapia, sí. ¿Cogieron una carretera? Cogieron la carretera de los contenedores. Es una carretera, pero muy mala esa carretera. ¿En ese tiempo? Sí, yo creo que los hijos míos ofrendaron la vida en beneficio de mucha gente que se evitó accidentes a raíz de ese, que fue tan sonoro y arreglaron creo que la vía. Bueno, ustedes se quedan en Barranquilla, sus hijos ya van rumbo a Bogotá. Unos minutos antes del accidente, ellos los llaman. ¿Qué les dicen? Sí, yo me comunico con ellos y le pregunto a Adriana. Ellos eran muy jocosas. Le digo, Adri, ¿cómo van el paseo? Me dice, papi, qué carretera tan fea. Estoy, brinca, 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 brinca. Así como voy a llegar sin tetas a Bogotá, me digo, riéndose. Pásame a José. José era el repentista, el compositor. Y me dice, hey, papi, esta carretera es más difícil que el pueblo por donde vamos pasando. Iban pasando por el difícil Magdalena. Le dije, pásame a Alejandro. Alejandro me dice, Carlos, mañe, no pelo un hueco. Mamando gallo. Mañe, el conductor. Sí, entonces le dije, hombre, entonces vamos a hacer una cosa. Maneja tú en plano y él en pendiente, porque yo había dicho que él manejara en pendiente y tú en plano. Vamos a este gallo, vamos bien, y todas estas cosas ya. Y siguieron su viaje. A los 30 minutos me llaman. ¿Qué no llaman? A mí me llamó un señor de semana larga, Daniel Villa. Me llamó y me dice, hey, Carlos, tus hijos tuvieron un accidente. ¿Cómo te enteraste? Lo que ocurre es que el policía de carreteras miró uno de los celulares, la última llamada que se hizo. Y esa llamada se le hicieron a la hija del alcalde. Y como él vive aquí al lado mío, la niña recibe la llamada del policía y me dice que hubo un accidente de los fulano y tan, tan, tan. Yo digo, pero no puede ser, yo acabo de hablar con ellos, ¿por qué no me haces el favor y averíguate bien? Entonces no sospecho nada. Pero cuando eso me dice, yo comienzo con mi celular a comunicarme con ellos y ya no me contestaban. Y ahí sí comienza mi tragedia. Y comienzo yo a preocuparme y comienzo yo a imaginarse uno lo peor. Uno nunca se imagina lo mejor. Y después él me llama como a los tres minuticos, me volvió a llamar Daniel Villa y me dice, Carlos, efectivamente son tus hijos. No, pues puede ser. ¿Y qué pasó? Yo llorando le decía, ¿qué pasó? ¿Dónde están los pelajos? ¿Quién salió más herido? ¿Dónde los llevaron? Algunos los dejaron ahí en el hospital. ¿Otro qué? Me dijo, no, no, imagínate, Carlos. A ninguno llevaron, a ninguna parte. Los cuatro murieron en el acto. ¿Te puedes imaginar eso? Los muchachos iban en su vía. Parece ser que no advirtieron un hueco que estaba ahí. El carro le pegó en un hueco. Salió el carro. El joven lo maniobró, lo ingresó, pero por inercia. Siguió también la misma ruta que traían. De allá hacia acá venía un tracto mula. El señor que venía con la tracto mula. No hay en el informe de que él haya medio punteado los frenos ni nada. Sino que para mí se dedicó a mirar ahí, a ver mis hijos, cómo luchaban contra la muerte. Los impactó, los retrocedió. Dieciocho metros y mis hijos murieron. ¿Istantáneamente? Instantáneamente. Dicen los moradores que solamente se sintió un impacto seco. Que nadie lloró. Que nadie gimió. Que no hubo quejidos. No hubo nada. ¿Cómo sería ese impacto de seco? De fuerte. Ya usted venía de un duelo reciente, un mes apenas. Sí, imagínate. Y los consoladores míos. Uno de los consoladores míos, consoladores míos, era Alejandro, mi yerno, que me decía todos los días. No llores, Carlos. ¿Tú crees que a Tulia Margarita le va a gustar que tú estés llorando? Y ese era mi consuelo. Y se me va mi consuelo. Terrible. Terrible. Y lo más terrible después fue el entierro en un pueblo. Cuatro ataudes alineados en una casa porque no había donde velarlo en Sabana Larga. Ese dolor tan grande. Allá había gente y cuando sale ese cortejo fúnebre, José, la gente... Yo no hallaba qué hacer y yo no... Pero sí recuerdo que la gente con los codos trataba de abrirse camino porque quería alcanzar el atauda al cual quería manifestarle sus mejores sentimientos, sus mejores afectos. Y la gente se revolteaba una tras de otra. Es una cosa terrible, terrible. El conjunto del hijo vivo en la puerta del cementerio haciéndole un homenaje también a mi hijo. Y después allá... Terrible. Terrible. Doloroso. Doloroso, muy doloroso. Esa noche de dolor, esa tristeza tan grande, pues decíamos que el dolor, lo digo sobreviviente del dolor, porque estamos narrando tres muertes de tres hijos en menos de un mes, en dos circunstancias diferentes. Uno por muerte natural a la joven abogada, fallece de una brucelosis que se determinó luego de una necropsia. Y los otros dos con sus... Y venían en el vehículo con dos hijas, dos hijos y con su acompañante. ¿Cuatro en total? Cuatro. Colisionan con un atracto mula luego de una maniobra de pronto desafortunada y de pronto motivada por el exceso de velocidad. Desafortunadamente, ese impacto a cualquiera lo vuelve loco. O sea, perdóname la expresión. Quiero decir, lo saca de su realidad, porque no es normal. O sea, si la pérdida de un hijo... Es tan dolorosa ahora la pérdida de tres hijos en menos de un mes y un yerno, dos yernos, un yerno, dos yernos, van también en el carro. Pero eso fue en el 2010, recordaba con claridad ese terrible accidente. Hacemos una primera base y cuando regresemos nos va a contar algo que ocurrió en ese peli. De lunes a viernes, de seis y treinta a siete de la noche y nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las seis y treinta. Y yo soy www.lanoticias.co, nuestro canal aliado. Me gustó muchísimo el especial del viernes del día de Barranquilla y quedó demostrado por quienes nos sintonizan a través del Facebook y redes sociales que el compromiso con la verdad no tiene fronteras. Las noticias no tienen fronteras desde China, desde Argentina, desde Canadá. Los televidentes de las noticias, la gente que elige el compromiso con la verdad no sintonizan de esos países muy lejanos algunos y otros vecinos. Ya continuamos. Carlos, luego del sepelio o en el sepelio, Ustedes y sus hijos deciden dormir todos en una misma cama. Sí, en un mismo cuarto y en una misma cama. Pues queríamos estar todos juntos. Queríamos entre todos compartirnos el dolor. Y la noche muy inquieta. No, una noche muy inquieta, una noche... De mucha lágrima. Y una noche muy larga. Una noche muy larga y muy significativa también porque... No sé, sucedieron tantas cosas y tantas cosas que tú piensas y es como comenzar nuevamente la vida. La vida a ti te cambia en un segundo. Entonces tú comienzas esa noche a locurar una serie de cosas y mañana vamos a hacer esto y mañana... Y pasa casi que toda la noche en vela y duermes o no duermes. Y piensa uno que es un mal sueño y no es un mal sueño. Es una realidad dura, cruel. Pero hubo un evento de un pajarito. Sí, a mí me llamó mucho la atención que al día siguiente se posó sobre la ventana, que no era usual, un pajarito a cantar. Pero era un canto intermitente y cantaba y cantaba y cantaba y cantaba. Y nosotros extasiados todos, viendo cantar ese pajarito. Yo en mi interior decía, ¿será qué? Un aviso, alguien, Dios que me quiere mandar un canto de alegría, un bálsamo para el espíritu a través de ese pajarito. Yo recuerdo eso muy bien y siempre he tenido ese incógnito. Y te digo, ¿qué significó ese pájaro con ese canto tan hermoso ese día? Bueno, un consuelo, pero usted sale de pelea con Dios. Sí, claro. Y bien fuerte. Porque yo comencé a pelear con Dios cuando permitió que se llevara mi primer hijo. Y peleé fuertemente con él. ¿Su hija o...? Mi hija. Cuando se va mi hija. Cuando yo comencé una crisis de fe tremenda. Yo no quería saber nada de Dios. Y después de eso, se van los otros. Te puedes imaginar. Yo no entendía. Porque sucedieron unas cosas que yo no entendía. En esos días, un avión de aires se había partido en tres pedazos en San Andrés y no le pasó nada a las personas. Son 350 kilómetros la velocidad de derrozamiento. No le pasó nada. Y dos días antes del accidente de mis hijos, el helicóptero de la Guardia Presidencial se vino a tierra y los cuatro ocupantes salieron totalmente ilesos. Y los hijos míos que van en carro, se matan los cuatro. Tú no entiendes eso. Y comienzo yo, y comienzo a pelear con Dios, y comienzo a pelear. Pero afortunadamente, Dios, que es misericordioso, y el que te manda el consuelo, lo que tú quieras. Dios, te manda el sufrimiento, pero la cara opuesta del sufrimiento es la consolación. Dios no permite un sufrimiento que tú tengas sin consolarte. Eso puede estar absolutamente seguro. Y ese sufrimiento jamás va a ser superior a una fuerza que tú no puedas soportar. Entonces, Dios me mandó mi consuelo. Me mandó un personaje bíblico. ¿Ya se le pasó el dolor? El dolor... ¿O se habitó a vivir con Dios? El dolor está ahí. El dolor no pasa nunca. Lo que sí pasa es el sufrimiento. Ya me entiendes. Tú controla el sufrimiento. El sufrimiento es opcional. El dolor siempre lo vas a tener. Pero el sufrimiento es una opción que tú tienes que manejarlo. Entonces, ¿cómo...? ¿Quién le dijo que se conservara en Job? Él me dijo que me conservara en Job. Y yo recordé la historia de Job. Y cuando recuerdo la historia de Job, que hago memoria de ella, repetí lo que digo Job. Cuando yo veo que la gente... Iban saliendo mis cuatro hijos encaravanados hacia el cementerio. Comencé a escuchar y a recordar la historia de Job. Y terminé yo cuando Job, la mujer, después de tanta cosa que le pasa a Job, llega la esposa de Job y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Yo, después de eso, recordé las palabras que Job le dio a su mujer. Job le dijo a su esposa, el Señor me los dio. El Señor me los quitó. Bendito sea su santo nombre. Yo no hice otra cosa sino repetir las palabras de Job. Me reincorporé y fui para acompañar a mis hijos hasta su última morada. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con Carlos Peña Torres. Ahorita, cuando regresemos, vamos a hablar del tercer dolor. Ese dolor tan grande. Uno dice, no puede ser. Y a verlo superar. No puede ser, no puede ser. Y es. Encontrarás consuelo en la enfermedad también. De lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6 y 30. Yo soy www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Sintonízenos siempre, visite nuestro canal web. Ahí estará super actualizado. Ya volvemos. Cuando ya creía que la tormenta había pasado, el sufrimiento había amainado. Porque como dice él, quienes pierden un hijo siempre tendrán el dolor. Esa frase me había marcado. Y el sufrimiento es opcional. Entonces, para retomar eso, cuando ya cree que todo está controlado, le ocurren una serie de situaciones, dolores físicos, y va al médico y que le diagnostican, doctor. El médico, después de un año de estar yo visitando toda clase de médicos aquí en Marranquilla, en la clínica, yo estaba muy mal. Le pedía a mis hijos que me llevaran a una clínica, que yo no podía respirar ni podía caminar. Y allá en la clínica, el médico que estaba en la urgencia ese día, la médica residente, mandó un examen y determinó que yo padecía de un cáncer agresivo de médula ósea. ¿Lo diagnosticó enseguida? Enseguida. Apenas lo digo, cáncer agresivo de médica ósea. Lo sigo mío, le pregunté, ¿dónde está mi papá? Está en cuidado intensivo. ¿Cómo ha inducido? Y fuera. Ahí duré 28 días, luchando contra la muerte. Y eso sí que fue eso. Porque cada día me empeoraba más, cada día más, más los médicos hacían esfuerzos ingentes por recobrar mi salud. Y nada, 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 hasta el día 18 de abril, que los médicos determinaron que había que quitarme los aparatos que me habían puesto el día que llegué. Que era una máquina portátil de diálisis, un equipo de ventilación mecánica, un monitor de ritmos cardíacos y un atril sostenedor con una cantidad de líquido. Entonces ese día me iban lo que llaman comúnmente, vulgarmente, desconectar. Me decía, que son creyentes también, le dijeron al médico, mira doctor, no hay ningún problema. Lo que es imposible para los humanos es posible para Dios. Entonces nos preparamos a las 4 de la tarde. Y mis hijas se fueron para la iglesia y buscaron un sacerdote. ¿En qué año fue eso? En el año 2012. Apenas dos años. Dos añitos, año y medio después, por lo mío. En el año 2012, de marzo, febrero, marzo. Entonces, los hijas mías llegaron a la clínica y allí había un sacerdote desocupado. Ese día, pues, una iglesia que anda muy ocupada, pero el señor me tenía un sacerdote ahí para que fuera con mis hijas a la iglesia, a la clínica de la Asunción y me dieran la extrema unción. Yo, ya yo me, ese sacramento lo tengo, los santos óleos, como llaman en mi pueblo. Y después de eso comenzaron un proceso de oración, una oración comunitaria por mi salud que consistía en que cada hora las personas que estaban en el WhatsApp con ellas debían de dejar la actividad que estaban haciendo y orar por mí. Y así comenzaron, hasta 3, 4 de la tarde, que uno de mis riñones como que tuvo una reacción, razón por la cual al advertirlo, la enfermera se lo dijo al médico y el médico entonces aplazó el procedimiento para el día siguiente. ¿Le iban a hacer, ni a... ¿Le iban a hacer una tracheotomía? No, a desconectar. Al día siguiente, amanecí peor. Y entonces el estado agónico en que yo estaba indicaba que había que hacerme para poder respirar porque el aparato no me servía ya, me iban a hacer una tracheotomía. Y cuando, cuenta mía, porque yo estaba en total estado de coma, cuenta mía que cuando están en el redondel, de ahí de cuidados intensivos, los médicos determinando quién iban a hacer el procedimiento y a qué hora, dice que un médico que ella no conocía llegó ahí y le dijo, hombre, si este señor ya está para morir, se está muriendo, ¿para qué lo van a hacer sufrir más? Dejenlo que se muera así. Después entendimos que ese médico que llegó a esa clínica el día preciso, en el momento preciso y en el lugar preciso, para nosotros que somos creyentes no era otro que nuestro señor Jesucristo, que no quería que me tocaran mis cuerdas vocales porque me necesitaba para hacer lo que estoy haciendo desde que salí de la clínica y hasta que me muera y es predicar su gloria y honra a toda parte. Carlos, de verdad, su historia conmovedora creo que es un testimonio valioso de cómo una persona logra superar en menos de un mes tremendos golpes que le da la vida y adicionalmente en un año y medio un golpe también letal hasta que le salvaron las cuerdas vocales y por eso, dice él, yo lo tenía guardado cuando el médico le dijo déjenlo quieto, era para que pudiera llevarla para su palabra. Así es. Así es, amén. Así es. Gracias, Carlos. A usted. Y bien, amigos, hasta aquí Versión Libre, nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche, la gente buena en el corazón. Hay que hacer el bien, o sea, si usted puede elegir hacer el bien, ¿por qué no lo hace? Porque hay gente que tiene la posibilidad de dar la mano y la quita. Dice, ¿por qué tengo que dar la mano? No, haga el bien. Siempre que pueda, haga el bien. Hay gente buena en el corazón. Quienes no hacen el bien, quienes no lo hacen, son malos. Esa gente hay que buscarla y debilizarla. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Caja Copi, su caja de compensación familiar, presentó Versión Libre. Caja Copi, su caja de compensación familiar, presentó Versión Libre.